¿Qué onda Bratanskob? Están un medio rápido de acudición de lo que está pasando con Bitcoin. Estamos viendo una ruptura hacia arriba, vamos a hablar rápido de eso. Yo les había dicho en la imagen grande, aquí en las velas de una hora, yo les había dicho que si rompíamos... Voy a cerrar esto primero para no confundirlos, voy a cerrar esto. Yo les dije que tan pronto como rompiéramos esta línea blanca hacia abajo, podemos poner posiciones cortas. Hicimos ganancias en esta posición corta, alrededor de 600 dólares de ganancia, me llevé. Y ahora en el grupo de Telegram yo les dije que entré en una posición larga, por aquí, en el video, y les dije aproximadamente aquí entre una posición larga, que ya la cerré, ya la cerré 2% de ganancias aproximadamente, 20x hasta 40%, y yo les comenté que si rompíamos esta línea naranja, esta línea naranja, esa enorme resistencia, podríamos poner otra posición larga. Sin embargo, la ruptura estuvo bien, con una vela clara y con volumen claro, pero estábamos bien sobrecomprados en el RSI y luego caímos. Y todo esto se los comete al grupo de Telegram, que es completamente gratuito, las ligas del grupo de Telegram están abajo. Y yo tomé ganancias aquí, quiero mostrarles mi trade, mi último trade, tuve alrededor de 470 dólares de ganancia, hoy tuve más de 1000 dólares de ganancia en mis trades, entré en 20.179 y salí en 20.479, Fue impresionante, vamos a ver qué va a pasar aquí, vamos a romper de nuevo hacia arriba, o es esto una señal clara de que vamos a caer. Esto es lo que quiero hablar con ustedes en este momento, Brata, si ustedes aprecian esto, por favor, dejen su like, comenten, y compartan, en español también, por favor. Después les digo todo eso, pero en mi opinión, en este momento, yo en lo personal voy a esperar hasta que el RSI se enfríe un poco, o si rompemos arriba de 20.550, si rompemos arriba de 20.750, yo voy a empezar a poner posiciones largas para Bitcoin. Si rompemos una reclada de 15 minutos, primer precio sería 20.732, 20.730, luego sería alrededor de 20.866, y luego alrededor de 21.2%, 20x hasta 40% en oportunidades de posiciones largas. Obviamente si rompemos hacia abajo de esta línea naranja, si rompemos alrededor de 20.400, entonces podemos empezar a poner posiciones cortas para Bitcoin, meteremos a Bitcoin. El primer precio sería 20.300, luego 20.133, luego 20.000, y esto sería alrededor de 2% de ganancia, 20x 40% en oportunidades de posiciones cortas. Esto está muy claro en mi opinión, si rompemos debajo de 20.400, podemos poner posiciones cortas para todas las monedas, y si rompemos arriba de 20.450, podemos poner posiciones largas. Es eso, o esperamos que el RSI se enfríe un poco, que llegue a neutral, si llegue a neutral, y si llegue a neutral, yo pasaría a una posición larga. Esto no es recomendación de inversión, haga su propia investigación. Estamos muy exitosos. Estamos teniendo muchas ganancias, pero de cualquier forma hagan su propia investigación. Ahora también estamos en BitGet, utilizan mi liga de afiliación, después del primer trade, les van a regalar 50 dólares después del primer trade. Aquí está la liga de registro para BitGet, o bien en Bybit, hasta 4.620 dólares gratuitos, después del depósito inicial. Si no tienen dinero para el depósito inicial, no importa, de cualquier forma, el utilizar cualquiera de las dos ligas, les va a dar acceso a mi grupo de Telegram, y mi grupo de Discord. Asegúrense de no perderse esta promoción, porque toda esta información que les doy de los trades, la subo antes al grupo de Telegram, porque es mucho más fácil, y a veces también hago videos exclusivos por el grupo de Telegram, que no termino subiendo aquí a YouTube. Si rompemos 20.400, yo voy a pasar a poner posiciones cortas, y si rompemos 20.550, yo voy a empezar a poner posiciones largas. 20.400 hacia abajo, posiciones cortas. 20.550, posiciones largas. En este momento el RSI está muy sobrecomprado, así que eso es lo que voy a hacer. El SP500 subió hoy, así que perfectamente funcionó. El SP500 subió, abrió con una gran subida, y también vimos una enorme subida en Bitcoin, por esa razón. Felicidades a todos los que tomaron el trade con esta subida. Observamos al SP500, también tiene que enfriarse un poco, porque ya está sobrecomprado. Y tan pronto como el SP500 se enfría un poco, y se está preparando para subir de nuevo, lo mismo va a pasar para Bitcoin, porque recuerden que el SP500 es el indicador líder de Bitcoin. Así que hay que ver al SP500. Todavía hay espacio para enfriarnos un poco. Vamos a ver, en mi opinión, nosotros vimos que si rompemos 20.400 en este periodo de tiempo, bueno, en mi uso horario, en el de Dubai, hasta las 8 de la noche, digamos, si caemos hasta 20.330, a las 8 de la noche en Dubai, en este momento sería 20.400, pero unas horas hasta 20.330, y si rompemos 20.550, podríamos poner posiciones largas para todas las monedas. Haga su propia investigación, eso no es recomendación de inversión. Por favor, mis links de afiliaciones, situación ganar-ganar, ustedes tienen acceso a mi grupo de Telegram, aunque no pongan depósito inicial. Toda esta información en el grupo de Telegram llega antes y más. Ahora voy a bajar al lobby, a ver a Big Balls Jamie, James Crypto Bureau, el título del proyecto que se llama MCRT, Magikraft, hoy se va a listar en BitGet, lo pueden comprar ahí, o también está en BitGet, y hoy se lista en Bybit. No de recomendación de inversión, pero ya me tienen. Un beso, adiós, bye. Y de la misma manera, el quinto episodio de mi vida de trader aquí en Dubai, ya lo subí, es muy tonto, es una serie muy tonta, pero es divertida, jaja, también es divertido como yo. El video está en este canal, también en español, Dejen sus comentarios, los quiero, bye. Adiós.